hola amigos buenas noches cómo están pues vamos a abrir este tv de paldea vamos a ver qué tal nos sale y queremos comprar desde el otro día pero compramos la caja pasada bueno yo no veremos vemos cómo viene a la caja por dentro también trae la funda no trae es que se hace un poco aunque padre es como pegamento especial para que no sé a mí y viene el player's guide pues para que veamos qué cartas son las que pueden salir que o vamos a ver vamos a ver lo no pues vamos tiene un poco sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 vienen los dados Pikachu Pikachu mmm que bonitos aunque la verdad es que se doblan yo tengo de repente me los regalan pero aún así los meto en otro lado o sea que aquí en Vancouver hay mucha como humedad y las cartas en ese tipo de de un paque funda las dobla las arquea un poco las cartas, no sé si en México también, pero al menos aquí si hay un poco humedad pues vamos con el primer sobre a ver que emocionan sí 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 sienten como más gruesas de mejor calidad es una black energy pero es uno de los dos aquí padre es tu primer dorada ya tiene y yo tengo un pero es de las pues sí estas son las obras son siete son siete que pueden salir como en esta caja como trampa no nada pero no está fea pero en esta expansión en todos los otros pero es esta padre porque tiene solamente las orillas otra black energy pero la básica no es verdad vamos vamos wow bueno es que ese color va a gustar código negro un código negro no siento ya si es que ya no importa el código qué bonito adentro a trainer me gustó mucho cómo se llama esa carta texturizada vamos con el cuarto quinto a ver que voltee bien la carta porque están bloqueando los vídeos por el código qr mira esta otra si pero esto es lo normal si y guau está bien bonita bellybolt ya viste las estrellitas que se marca bueno pues quedan cuatro sobres aquí ya tenerte al bunche de los desprecios y yo voy guardando todas todas en un álbum todas 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 qué bonita pregate pregatito qué bonita como el fatiando las flores algo así no con este y tú sabes poner los comentarios son 30 y tantas alternativas y las otras y 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 nos queda esta caja tiene un costo de con salud 90 dólares con taxes y y y y y y y pues nada chicos estas fueron las más bonitas que salieron la dorada esta me encantó y y pues la que viene garantizada y por acá y el señor creo que está enojado suscríbete y regalarnos un like que la verdad es que nosotros con mucho cariño te compartimos bye bye y